Es el poder, por siempre amén, y te damos gloria, te damos sol, y es el poder, levante sus manos al cielo justamente conmigo, amén. Te damos gloria, y te damos gloria, y te damos sol, y es el poder, por siempre amén, y te damos gloria, y te damos gloria. tuyo es el poder por siempre amé que hermosa presencia del Espíritu Santo aquí vamos no creo que solamente esas palmas haya traído para él el que le dio la paz el que le dio la tranquilidad el que le da el gozo el que le dio buena familia el que le dio una familia o vamos déselo fuerte come on give it to him louder el está aquí he is here ¿cuántos tienen testimonio de su vida de lo que Dios ha hecho con ustedes? how many guys have a testimony? ¿verdad que Dios ha sido bueno con esta casa? God has been more than good in this house el es poderoso he is powerful y tenemos un poderoso testimonio tome su asiento go ahead and sit down toma su asiento pero no deje su alabanza su adoración don't leave your worship just sit down ¿cuántos se recuerdan que nuestro padre espiritual y nuestra madre espiritual how many guys remember that our spiritual parents han estado profetizando de que va a haber testimonios desde los parqueos cuando la gente venga o esté allá afuera y va a ser poderoso ¿cuántos se recuerdan? have been prophetizing that we will be seeing miracles happen from outside of these doors muy poquito se recuerdan los demás no estuvieron or was that not everyone here that day? ¿cuántos se recuerdan de que se ha testificado de ese altar? how many guys remember that testifying this altar? vaya pongale emoción a eso porque lo que usted va a escuchar because when you will listen se va a dar cuenta you will pay attention de que aunque usted se siente un poco grave that even though you feel a little bit down va a decir yo no me quedo en la casa voy a ir a recibir mi milagro you will say I'm going to go to church and I will receive my miracle porque es lo que pasó con alguien que estaba aquí venía para acá estaba enfermo se vino a servir y recibió un poderoso milagro and that's what happened to the child of this house they were on the way here go ahead and give it to him louder y mejor vamos a pasar para que lo testifique Pastor David Pastor David traga a ver ese poderoso testimonio with that powerful testimony Pastor Charlie yo traigo a Félix él es un líder de Casa de Paz de la red número uno él me comentaba de que durante muchos años dos veces le ha pegado lo que es ataque al corazón conocido me estaba diciendo que la enfermedad se llama angina de pecho eso produce opresión en el corazón dice que el último encuentro cuando nosotros regresamos del encuentro express él estaba sirviendo en los parqueos cuando él estaba sirviendo en los parqueos dice que comenzó desde temprano él comenzó a sentir una pequeña opresión de pecho pero él estaba indeciso si ir al hospital o ir a la clínica que a la vuelta pero dijo él prefiero servir terminar mi servicio cuando termina mi servicio yo me voy para el hospital pero él a la misma vez recuerdo que papá ha estado diciendo que en los parqueos en los pasillos en toda área lo que es aquí si somos hijos somos entendidos nosotros provocaremos los mayores milagros que sucederán en esta casa nosotros somos los que provocamos los milagros entonces la cuestión es esta que él llega dice y se sintió ya oprimido sin fuerzas sus pies se le temblaba estaba en servicio me dice lastimosamente tuvo que abandonar mi área de servicio iba para la puerta principal encontró una silla y él dijo si yo me quedo en los parqueos me caigo probablemente sobreviva del ataque o me muero del golpe dice que él corrió a la puerta se sentó y había otro líder de casa de paz que es de la red número dos dice que cuando lo vio de entrar lo vio dice que lo vio anormal no como siempre lo había visto y le preguntó que si que pasaba él dice que le dijo mire yo estoy sintiendo algo una opresión en el pecho y le dijo quiero orar por ti le dijo el líder de casa quiero orar por ti pero antes de orar por ti dime cuál es la enfermedad viene y le dice se llama angina de pecho pues vamos a declarar que hoy esa enfermedad se va de tu vida y es lo impresionante que dice que en el momento que comenzó a orar él comenzó a sentirse libre de toda opresión de pecho dice que el milagro se produjo y hasta el día de hoy no ha vuelto a sentir ninguna molestia del pecho de ninguna manera porque había alguien que la mandó intercediendo declarando una palabra de sanidad para su vida poderoso líder félix que pasó en ese dichoso día que pasa cuéntanos así de vuelo de Galágila cuéntanos que pasó me levanto en la mañana con el dolor estoy indeciso si venirme para la iglesia o irme para el hospital dije bueno voy a ir al servicio silbo terminó mis responsabilidades en la iglesia y saliendo de ahí pues como le había dicho ya a mi hija no íbamos para ir para el tú ya sabías lo que tenías ya sabías que ese problema lo tenías ya por tiempos en tu vida y yo también sé que si no me lo atiendo puedo colapsar que fue lo que iba a pasar ese día llego estoy en mi servicio este a la hora en punto que iba corriendo el día me iba sintiendo fatal me iba sintiendo muy 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 mal sentí ya que las piernas me comenzaban a temblar mi cuerpo se estaba poniendo frío y ya no no aguantaba mi dolor voy como pude voy a la puerta entro ahí estaba Rubén en la puerta parado le digo me prestas esa silla me dice si siéntate yo sabía que ya yo iba a colapsar ya yo conozco ese espíritu de muerte porque ya caminé por ahí ya estuve ahí lo reconocí rápido yo dije bueno pienso que no la libro sentiste que te iba oh si ya sentí que ya este mi cuerpo ya estaba frío ya estaba temblando y ya y ahí estaba Rubén me pregunta que te sucede le digo tengo un problema en el corazón me dice que tiene como se llama le digo los médicos le llaman ingina de pecho yo le llamo se llama infarto realmente es donde las paredes del corazón van oprimiendo el corazón hasta que lo detienen y ahí viene el colapso en ese punto ya yo estaba y me dice vamos a llamarle esa enfermedad por su nombre levanta tu mano me puso su mano sobre mi pecho me dijo en el nombre de Jesús comenzó a orar hasta que comencé a sentir que ya iba soltándome lo que me estaba oprimiendo hasta que en el nombre de Jesús en ese momento me sentí totalmente bien hasta el sol de hoy ya no me he vuelto a dar más ingina de pecho ni dolor en el corazón gracias a Dios y que pasó permítame que pasó ya después de que oró por ti al instante recibiste la sanidad o esperaste un momento más y te sentiste completamente libre de eso a medida de que ya me sentía bien me quedé sentado un rato más ahí me dice no te levantes rápido quédate ahí un rato más sentado pero ya yo me sentía bien y yo sentía ya que mi corazón ya estaba ya suelto no sentía el dolor ya cosa que no te pasaba antes tú nos explicabas que tenías que ir a la asistencia médica porque si no no se te quitaba por dos veces estuve hospitalizado por lo mismo y pues saliendo del hospital pues seguí en las molestias pero gracias a Dios esta vez te sorprendió Jesús otra vez me sorprendió oh cuánto se alegran por eso oh vamos vamos dele gloria gracias por este testimonio dele honra vamos come on give him glory give him honor ve lo importante que está aquí you see the important thing that you mean that makes it mean that you can go out and you're going free you won't go ahead and be healed es poderoso lo que nuestro señor está haciendo y lo que va a hacer it is powerful what God is going to continue to do so he went ahead and he was in service that day and before that he had a medical condition that caused pressure in his heart that caused him to sometimes collapse but as he was doing his service outside as an usher he immediately came inside because he felt that pressure inside of his heart when he came inside those doors he remembered the word that dad had spoken about that there was going to be miracles and healing in this house the second that he arrived in those doors and the second that he touched those doors he found himself with another leader of another house that prayed for him and in the name of Jesus that day he was healed from the sickness that he had come on give it to him greater he did it again and we're going to go ahead and step to another important part when you take charge of the kingdom and his justice our heavenly father will never hold back you give your service your time your tides of your family and everything even the smallest thing that is disturbing you he takes away he removes it he puts it aside why? because it's not a casualty that you and I are here it is a purpose of him me sorprende la palabra this word surprises me when the king of David says in the psalm 139-16 where in psalms it talks about that when he was an embryo where we were an embryo his eyes opened and he saw the eyes of the father everything that was written about him and in that same psalm he testifies that everything was done in his time what does that mean if you can please go ahead and project it that we are predestined by our heavenly father for this time in this time and of our season there is nothing new and nothing that is to come that God hasn't already marked it is why the word says if you can please go ahead and project it that everything is in God's manner how he determined and how he thought of it that's how it's going to be we're not going to die when death says so or when the enemy says so because if it was predestined we were going to see the glory of God in that time it's going to be completed be completed everything that it went on on heaven dice el versículo de Isaías 14, 24 and Isaiah 14, 24 says Jehová de los ejércitos juró diciendo the Lord Almighty has sworn ciertamente será de la manera que lo he pensado surely as I have planned y será confirmado como lo he determinado so it will be and as have I proposed todo lo que usted esté pasando esté por pasar everything that is going on or is going to happen ya está escrito en un libro it has already been written down in the book y así como David lo escribió ahí and just like David wrote it on here ya también Dios te dio la victoria God already gave you the victory ya te dio la victoria he gave you the victory yo no sé cuál es tu gigante que tienes que derrotar I don't know what giant you're going to do yo no sé qué crisis tú estés pasando I don't know what crisis is going on pero Jehová ya confirmó y determinó but Jehová already determines that today you have the outs of it ¿cuántos están listos para recibir antes lo prometido para este fin de año how many of you guys are ready to receive what God has promised to you because God already is determined and I love that it says that he is sworn we already have the word that our spiritual parents gave us and we're going to have 72 days and a prophet went ahead and declared in this house it's because it's because the determined has already been said that it was going to happen in your life así que sin más preámbulo póngase sobre sus pies so go ahead and stand up levante sus diezmos mis hermanos lift up your ties levante sus ofrendas and your offerings ponga una demanda al cielo de lo que ya está escrito de usted and place a demand that heaven what is already been written niegase a estar en la misma crisis niegase a estar en lo mismo Dios aún tiene algo más los que nos miran por el internet si usted quiere diezmar a esta casa si usted se alimenta de esta casa puede mandar sus diezmos sus ofrendas con esto al 804-600-4777 you can easily give to the number 804-600-4777 use la palabra clave ofrendas para mandarlo go ahead and use the keyword offerings es muy confidencial y es muy legal lo que hacemos por esta línea no va a recibir estafa alguna lo que va a recibir es un incremento de lo que usted va a dar para esta casa si usted cree que lo mejor está por venir que lo que nuestro Dios dijo que va a pasar con sus ofrendas va a pasar con su milagro va a pasar con sus finanzas es el momento que desafíe su fe y diga es mejor dar que recibir y pate esa palabra pueden pasar por los alpolis para conectarnos gracias gracias vamos a ofrenda con regocijo come on go ahead and offer with rejoice hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad en la casa hay libertad hay libertad al danzar hay libertad en la casa los que yo ofrendaron vamos con un brinquito con un saltito hay libertad levanten sus manos hay libertad el domingo de celebración hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad que somos libres somos libres vamos con manos arriba los que yo ofrendaron sus manos arriba vamos prepara la atmósfera para lo mejor somos libres somos libres por su sangre libre soy yo libre soy vamos denle sus fuertes palmas al Señor go ahead and give it to him louder usted ve que físicamente nuestras padres espirituales aquí you know that physically our spiritual parents are not here les mandan un cordial abrazo y saludos para cada uno de ustedes they send a warm welcome and a warm hug to every single person here nos extrañan mucho and they miss us a lot andan haciendo la misión del reino en California they are in Cali doing the mission of God andan en un poderoso encuentro con nuestro hermano Julio they are in a powerful power están mirando la gloria de Dios manifestada allá también and they are sending the glory and that is because of your creation come on give it to him louder les mandan saludos they send their warm welcome yo sé que nos están mirando and I know that they are watching us asimismo les hago saber que estamos en vivo los líderes compartan todo mundo compartan nuestra transmisión en vivo I would like for every single person here to go ahead and share the live feed asimismo les damos un saludo a papá y mamá les extrañamos levanten sus manos as a sign les amamos as a hello to our spiritual parents we love you mom and dad we have a whole house today all of our brothers and sisters are going to rejoice come on give it to him louder come on make noise they send you that warm welcome that warm hug that warm grace if you haven't said hello to your neighbor go ahead and say welcome tell them you're welcome dígale bienvenido al de la derecha al de la izquierda al de atrás ya en unos minutos pasamos al orador de esta mañana in a few minutes we're going to go ahead and come forward step forward but are you ready to receive the word yo lo sentí como que se me apacharon cuando dijimos que papá y mamá están en California como que se hicieron chiquititos you started to act a little bit different when I said that mom and dad weren't here he's going to watch us si no es que nos está mirando ahorita if he's not watching us already y lo mejor de la honra que le podemos dar a un papá o una mamá and the best honor that we can give a mom and a dad es que aunque ellos no estén presentes donde deben de estar aquí even though they are not here physically present nosotros como hijos we as children tenemos la responsabilidad have the responsibility de que este rey no siga corriendo that this kingdom keeps on running por amor a la visión que Dios les dio a ellos for the love of the vision that we and you have that is why we are present because of joy because we are rejoicing and ready to receive how many of you guys are ready to receive how many of you guys are ready to receive the word I'm going to ask for you lift up your hand like this come on come on lift up your hand just like this are we ready the best is yet to come the word that you have is yet to come come on from the side that it is yet to come it's going to be transformed the new season is here the glory is here if you haven't started today I'll start do it do it if you haven't started you are starting believe that you are starting believe it lift up your hand with that joy and that happiness we are going to present the worshiper of this evening this morning he's my brother a man of purpose he's your brother and he has the best words to say God has already given him a word and because of through things that we speak to you Pastor Eric Pastor Eric come on forward what would you have if we worship what if we worship lift up your hands close your eyes yo quiero que adore conmigo and I want you to worship with me connect with God lleve su adoracion a otro nivel en esta mañana take your worship to another level today come on say it to him say it to him say it to him say it to him come on say it loud he is in this place el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está aquí déjalo que te toque déjalo que te llene déjalo que te llene conéctate con el cielo no te distraigas olvídate de todo enfócate en él focus en él él está faltable en este lugar yo lo puedo sentir yo sé que tú lo puedes sentir y si tú tienes que llorar quebrándate si te tienes que tirar por el piso tírate por el piso haz lo que tengas que hacer vamos tienes dos minutos adora dos minutos come on come on habrá alguien que le dé un fuerte aplauso a Jesús give it to him louder come on vamos déselo fuerte cuántos pueden sentir su presencia how many can feel this presence yo la puedo sentir I can feel it yo sé que él está en este lugar I know he is in this place estoy más que seguro que te va a hablar and I'm more than sure he'll speak to you cuando dicen amen how many say amen Dios me ha estado ministrando God's been ministering y siempre siguiendo las directrices de nuestros padres espirituales and following the instructions from our spiritual parents en esta mañana Dios me dijo lo siguiente this morning God told me the following and I want you to pay attention porque posiblemente aplique a su vida maybe it applies to your life él dijo que en esta mañana he said that in this morning hay gente que no ha llorado por mucho tiempo that people haven't cried for much time días días meses months años years mucho tiempo donde no te has quebrantado delante de la presencia de Dios where you haven't broken it down before the presence of God porque lo que sucede muchas veces what happens many times es que entramos en una rutina we enter a routine en un protocolo a protocol en un sistema a system donde nuestra adoración where our worship en vez de ir a otro nivel instead of going to another level mengua it goes down pero Dios dijo que en esta mañana but God said this morning tú que no has dado una lágrima por muchos años you that haven't shed a tear for many years o tú que nunca has experimentado quebrantarte en la presencia or experiment breaking down in the presence esta mañana es tu mañana this morning is your morning hoy serás quebrantado today you'll be broken hoy vas a experimentar you'll experiment una atmósfera de adoración an atmosphere of worship cuántos pueden decir amen how many can say amen vamos déselo fuerte come on come on give it to him loud entonces le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio I thank God firstly for this privilege de impartir la palabra en esta mañana este domingo de celebración to impart the word this Sunday a celebration también quiero honrar públicamente also I want to honor a nuestros padres espirituales our spiritual parents you heard pastor and deacon Charlie they're not here but in an assignment le doy gracias a ellos por confiar en mí en traer la palabra vamos dele un fuerte aplauso a ellos and I thank them for trusting me give them a hand clap también le doy gracias a mi esposa I also thank my wife Pastor Abby por el apoyo que ella me da for the support she gives with her I couldn't be able to flow right come on and that brings a very special thing in these months and I ask you not to miss any Sunday it's something God's been speaking for much time los del discipulado from discipleship escucharon que ya el Pastor Raúl Ávila confirmó lo que papá tiene listo para nosotros Pastor Raúl Ávila confirm what that has ready the objective I have this morning es de preparar una atmósfera de adoración para que él entre en una atmósfera de gloria to prepare atmosphere of worship to enter atmosphere of glory with that said el tema de hoy es restaurando mi adoración the theme is restoring my worship tell your neighbor y lo mire serio look at him serious y dígale restaurando mi adoración say restoring my worship vamos díselo come on say it al que está detrás de ti the one next to you en frente de ti in front of you say restoring my worship quiero que me acompañe quede separado por favor you can stay standing I want you to accompany me vámonos a Exodus 33 12 al 18 let's go to Exodus 33 12 to 18 vamos a estar leyendo en la versión DHH we'll be reading in the NIV language or GNT Dios habla hoy God speaks to me y voy a leer un verso en español y Brian lo va a leer en inglés verse in Spanish and then English mira lo que dice look what it says dice Moisés le dijo al Señor mira tú me pides que yo dirija a este pueblo pero me dices a quien pero no me dices a quien más vas enviar conmigo también dices que tienes mucha confianza en mí y que me ha ganado tu favor Moses said to the Lord it is true that you have told me to lead these people to the land but you did not tell me whom you would send with me you have said that you know me well and are pleased with me pues si esto es cierto hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo now if you are tell me your plans so that I may serve you and continue to please you remember also that you have chosen this nation to be your own yo mismo te acompañaré y te haré descansar dijo quien dijo el Señor quince the Lord said I will go with you and I will give you victory pero Moise le respondió diga pero say but esos peros a veces those buts sometimes kill pero mira lo que dice but look what it says pero Moise le respondió si tu mismo no vas a acompañarnos no nos hagas salir de aquí Moses replied if you do not go with us don't make us leave this place porque si tu no nos acompañas de que otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra how will anybody know that you are pleased with your people and with me if you do not go with us your presence with us will distinguish us from any other people on earth esto que has dicho también lo voy a hacer porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor le afirmó quien le afirmó el Señor the Lord said to Moses I will do just as you have asked because I know you very well and I am pleased with you el 18 quiero que todos lo leamos juntos dice déjame ver tu gloria repítelo otra vez repeat it déjame ver tu gloria suplicó Moisés then Moses requested please let me see the dazzling light of your presence tell your neighbor again restoring my worship repítelo restoring my worship repítelo declaración conmigo repítelo declaración conmigo lift up your hands close your eyes connect with me and say father your word is a good seed y yo soy buena tierra and I am good land declaro que en esta mañana I declare this morning your word will produce muchos frutos much fruits en mi vida in my life y profetizo and I prophesy repítelo y profetizo say I prophesy loudly I prophesy que mi vida that my life jamás será la misma will never be the same in the name of Jesus amen and amen as you take a seat honor God with a hand clap we thank you father quiero hablar acerca de la restauración de la adoración I want to talk about the restoration of worship and before sharing what God already gave me and where God already ministered me I'll let you know sometimes English and Spanish crosses I learn English first and those that know me for many years I learn Spanish here and something sounds harsh se me cruzan los cables it goes in the cables you shout and say amen entonces quiero hablar acerca de la restauración de nuestra adoración I want to talk about the restoration of our worship I was commenting that nowadays many times especially the children of the house not much the friends we enter routine in a protocol in a system and we let ourselves be guided by the waves of the world in our worship because if I were to ask you when was the last time that you cried like a baby in the presence of God don't answer it's a rhetorical question the purpose of this morning is to restore that worship there's a worshipper inside of you a worshipper inside of you someone very very thankful with God and that identity inside of you hasn't awakened I guarantee you if you take the word God brought today you'll convert in a true worshipper of God you'll restore your worship those that had their adoracion intact those that had their worship in you'll take you to another level of worship he'll give you access to his throne one thing is to worship another thing to access his throne and be in his presence how many commit with me to give the freedom to the Holy Spirit I'll speak about worship but let's show worship and our praise lifting up our hands look if you gotta cry you're in the perfect place to throw yourself on the ground get on your knees in the hole and worship and thank God it's worthless to impart worship and no one worship so while I'm imparting today become crazy and give the freedom to the Holy Spirit and bring a worship to God amen so what we just had read it's a dialogue God had with Moses and if we just stay there it sounds like Moses badly educated Moses you practically asked me to take your people you said I have your favor that I have your grace trust but he said give me the plans I want to have more trust than you and it's strange and interesting God answers I will be with you and make you rest the Lord said but Moses responded if you don't go I don't want to go if we read this without the context it sounds like Moses badly educated daring to speak to God like him but you said look what it says that your people is your people so we just read it it sounds kind of badly educated here's the context it all starts here and I know many know this story but I'll give it what happens is this Moses finds himself in Mount Sinai one day he finds himself with God and God gives the Ten Commandments while Moses is in the mountain with the presence of God down is the people of Israel and they're questioning where's Moses what happened to Moses will Moses return they say to Aaron Aaron you know what construct the calf of gold let's collect all the jewels that we receive from Egypt let's do a castle we have a God to worship immediately God receives them and tells Moses Moses these hard headed people or worshiping another God you're here with me they're worshiping a calf of gold Moses goes down and we all know the story by his anger he had against the people he broke the Ten Commandments the Ten Commandments so he exhorts Aaron exhorts the people and what happens is this God tells Moses when he returns to the mountain Moses comes he explains what happened and God says look these people are stubborn that's what the word says they're so stubborn they don't understand and I'll tell you something Moses I will not accompany you I'll send my angel to be with you that if I accompany you this time I'll destroy you all I'll destroy everyone more go with the angel he tells the people people get sad they say let's see borrow our jewelry it has to do with the jewelry with the idol we worship what happens is this Moses is frustrated how many saw it that's why he expressed himself the way he did here's a journey Moses will have a journey of restoring worship you know what he did the word says he constructed a land a tent to the side of the camp a secret place he could find himself face to face with God and speak with God where he could worship God so that's the journey now he has a restoration to worship now we find with the dialogue he expresses himself that way he was frustrated he didn't just not wanted to obtain what the Lord had promised him God told Moses the angel will accompany you then Moses goes to God who else can accompany me he said myself I will accompany you I'll make you rest but this that you said I'll also do because I have trust in you and you've won my favor but Moses didn't want that he says I don't want what I used to have I want to see your glory now it's not sufficient that you accompany us again I don't want what I used to have someone has to get aggressive this morning I don't know what you lost in your walk stop fighting for what you lost that has much more for your life Moses said you'll accompany me I want it but no thanks you'll fulfill what I ask thank you but no thank you I want to see your glory show me your glory I want more than what I lost that's what God seeks someone that wants more of his worship more of his presence let's not conform with services the same way let's not conform with their atmosphere and say I'll enter a atmosphere of worship Father I haven't broken I'm like a statue but this morning I'll lift my hand worship like never before come on I need somebody in this house that can react to the word the glory will take you to a worship of another level the glory will restore your worship how many are ready to take worship to another level or restore that restoration you had to the Father come on give it to him loud Moses 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 was not conformed with the affirmation of the Father he wanted more he didn't want what he used to have worship of your past stays in your past today's a new day to give a new worship to give a new worship to the Father today's a new day to bring a fresh worship to the Father during this impartation there where you are worship him it's not about sitting in a service with the children especially with leadership we're not here to take another space more we're here we're thankful with the Father we're here eternally indebted with the Father one day he went to the mountain one day he sweated blood or tears he didn't want to take the cup he had you in mine in his heart gave his life for you crucified oh come on I need somebody necesito alguien is there someone that recognizes where they came from where they're now that's all of you that will take out a worship and I'm sorry esto va para los hijos this is for the children if you can't stand up and worship the Father there's a problem this word is to make you comfortable remind you where you were two years you're the mancha on the ground look how the Father has you you're a drogadicto you're a drogadicto you're a warrior now you're a warrior now you're a warrior we're in this crystal miserable with poverty look at me now yo quiero que voltee a ver a su vecino look at your neighbor y le luce su vestido show off your dress your dress y le diga mírame ahora say look at me now estoy restaurado I'm restored oh my God y el es digno de mi adoración and he's worthy of my worship I said he's worthy of my praise el es digno de mi adoración he's worthy of my praise digno de mi adoración pero que es adoración pero what is worship pregúnteme que es adoración ask me what is worship en el griego en greek es proscuneo es proscuneo papá ha impartido esto varias veces and that's important this many times pero se lo voy a refrescar but I'll refresh it proscuneo significa besar proscuneo means to kiss como un perro like a dog lamiendo la mano de su amo licking the hand of his master proscuneo significa proscuneo means agacharse to go down postrarse en omneja and dwell down before an omnich Juan 4.23 John 4.23 dice lo siguiente says the following mas la hora viene yet a time has coming y ahora es and has now come cuando los verdaderos adoradores when the true worshipers adorarán will worship proscuneo proscuneo dia conmigo proscuneo say proscuneo with me al Padre en espíritu y en verdad the Father in the spirit and truth porque también el Padre tales adoradores busca que le for they are the kind of worshipers the Father adores seeks la adoración refleja worship reflects el nivel de nuestra gratitud the level of our gratitude eso es lo que la adoración es that's what worship is refleja cuán agradecido reflects how thankful nosotros estamos we are es porque la adoración es porque la adoración es algo que es producido del corazón something produced from the heart el agradecimiento te lleva a una acción will take you to an action y esa acción that action se llama la adoración is called worship la adoración revela lo que está dentro del corazón del hombre reflects what's in the man of heart tú quieres ver lo que alguien carga en su corazón you want to see what someone carries in their heart mírelo adorar look at them worship eso es lo que la persona carga that's what the person carries el padre no busca adoradores the father doesn't seek worshipers the worship for an interest de una bendición of a blessing el busca adoradores seeks worshipers que sepan de donde el los sacó that know where he took them from y tengan la revelación a revelation de que ahora son salvos now they're saved eso es lo que el busca that's what he seeks alguien agradecido someone thankful alguien agradecido con el someone thankful with him donde están los hijos agradecidos where are the thankful children cuántos pueden dar palmas hasta que sus manos se les pongan rojas porque estamos hablando de un Dios todopoderoso alguien que nos salvó that saved us Dios su Hijo por nosotros Él es digno de nuestra alabanza of our worship y en el cielo cantan santo, santo, santo santo, santo santo, santo holy, holy, holy tú no tienes que decir nada más tira esas palabras elocuentes a la basura él quiere tu adoración genuina él quiere ver la sencillez de tu corazón y decirle papito lindo aquí estoy tal como soy how I am struggling with sin struggling in other areas I'll worship either receive my worship les tengo noticias están listos I got news are you ready mira esto look at this con with o sin or without say with or without con o sin la bendición with or without the blessing I'm a worship con o sin el carro with or without the call I'm a worship con o sin la finanzas with or without finances I will worship with or without the house I will worship and he kills her now I will worship I'm founded in a conviction he gave his life for me and he kills me or not I don't care no me importa he kills glory to God if not I'll give you glory and he restores my judgment glory to God if nothing happens he's God worthy of my praise tu circunstancia no puede afectar tu adoración can affect your worship tu circunstancia your circumstance debería dimensionar tu adoración so dimension your worship te lo voy a repetir I'm gonna repeat it lo que estás pasando hoy día what you're going through today no debería bajar tu adoración shouldn't put down your worship porque a lo que tú adoras aquí as you worship here allá el Señor está enviando sus ángeles para hacer un estrago en el infierno the Lord is sending his angels to shake hell as you lift your hands here he's measuring your worship he says my daughter my son is worthy for me to do a miracle why even while you're going through the character and wound to be here you didn't want to put the suit today you didn't want to put makeup today many of you wanted to come you're gonna throw the towel dentro de ti something in you to stay he marked you you're a worshiper come on tell your neighbor with or without if he comes glory to God if it doesn't come I'll still fight but it doesn't mean my worship will go down that's worship that's what he wants that's what he asks in heaven we'll be worshipping it's a practice it will be eternally in heaven if it's hard now bother your neighbor says if it bothers you now prepare and heaven will worship every day so we'll start here the glory known as cabod or the weight that glory that Moses asks restores it takes worship to another level there's three benefits of worship I want to give today these three benefits are part of the plan of Moses with himself and with the people worship a true worship not a mediocre worship where you give your body you give your spirit you give your finances you give your service everything you are produces these three points it changes your posture provokes the presence and takes us to forgiveness say changes posture provoca la presencia provokes the presence y nos lleva al perdón and takes us to forgiveness say posture perdón y presencia presence and forgiveness are you ready are you sure se va a volver loco conmigo are you gonna get crazy with me si tienes que adorar espontaneamente lo va a hacer if you gotta worship spontaneously will you no rompa el protocolo de casa don't break the protocolo of house rompa el protocolo de su amor the protocolo of your atmosphere si antes no te parabas y no corría hazlo hoy do it today si tienes que llorar hazlo hoy do it today porque por qué voy a venir a la casa de Dios a sentarme yo vengo aquí a saltar to jump yo vengo aquí a correr to run porque he tenido una semana un poco difícil a little difficult donde el enemigo tal vez trató de hacerte la vida imposible pero yo quiero que diga en inglés pero todavía estoy aquí todavía estoy aquí y eso es lo que el enemigo odia el enemigo él se rasca la cabeza y dice una semana de procesos tanta dificultad y todavía ese bandido está en pie ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? ¿cómo lo puedo desenfocar? díle it's too late díle muy tarde muy tarde porque estoy en la casa de Dios yo he's the house of the Lord miren I feel the presence of God yo siento la presencia de Dios fuertemente strongly y yo sé que todos seremos quebrantados hoy día and I know we'll all be broken today todos all of us niños kids todos everyone el anciano elders the elder de edad no de ministerio of age not minister todos everyone all the ages entonces primer punto first point la postura posture exodus 33 8 mira lo que dice look what it says dice rápidamente Moses quickly Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y bowed to the ground and adoró al Señor worship mira lo que dice look what it says Dios God le contestó la petición a Moisés answer the petition to Moses y Moisés vio su gloria and Moses saw his glory en el monte Sinai en el monte Sinai él vio su gloria he saw his glory y esta es la primera reacción this is the first reaction que él tuvo that he had porque él no tenía ninguna otra manera como reaccionar he had no other way how to react más que tirarse por el piso but throw himself to the ground delante del del todopoderoso before the almighty y empezar a adorarlo and start to worship him escucha esto listen to this la adoración worship es postura is posture remember I mentioned the word proscuneo it has to do a lot with posture of somebody worship is posture and your posture determina el nivel de tu adoración determines the level of your worship so postura posture no solamente es it's not just only un gesto a gesture de levantar mis manos of lifting my hands correr running jumping eso es bueno that's good y lo tenemos que hacer and we gotta do it pero postura también but posture also es la manera que tu reaccionas it's the way you react o tu actitud or your attitude en medio de la adversidad in the midst of adversity eso es postura that's posture o sea so como reaccionamos how we react en medio de la dificultad in the midst of difficulty como reaccionamos how we react en medio del desierto in the midst of the desert de la manera que tu reacciones the way you react te dirá el nivel de tu adoración will save the level of your worship so a pesar del proceso de Moisés so even though Moses is in his process de restaurar el altar de adoración of restoring the altar of worship él no quiso lo que había perdido como les mencioné what he had lost like I mentioned él quería más he wanted more lo que él había experimentado what he had experimented en la tienda del encuentro in the tent of the encounter él ya no quería eso he didn't want that él quería algo más he wanted something more porque por el pecado por la idolatría and idolatry el pueblo había perdido la presencia de Dios the presence of God Dios literalmente se lo dijo a Moisés I literally told Moses yo no voy a ir con ustedes I won't go with you voy a enviar un ángel mío I'll send one of my angels pero de él yo no voy but go I'm not perdieron la presencia they lost the presence perdieron la adoración they lost the worship y ese era el propósito de Moisés that was the purpose of Moses quería restaurar todo eso he wanted to restore all of that entonces a pesar de este proceso que él tenía so beside the process he had es por eso que él puso a Dios un poco incómodo he got a little uncomfortable y Dios afirmaba dos veces and got a firm twice estoy contigo I'm with you I'm with you no quiero ver tu gloria no I want to see your glory yo no sé a quien Dios le está hablando I don't know who God's speaking to pero lo que has recibido what you've received no se compara lo que tú vas a recibir doesn't compare to what you'll receive desataste un contrato you release a contract hey that's one es uno de los diez que te van a venir no estoy diciendo que no celebre las pequeñas victorias pero como hijo ten la identidad que para Dios no hay nada imposible Dios puede cambiar tus circunstancias en un abrir y cerrar de ojos más viene para tu vida tu casa de paz gloria a Dios se multiplicaron prepárate para el 2022 porque esa red va a explotar serás mentor de casas de paz serás pastor de casas de paz tu casa de paz se va a llenar antes del fin del año para que veas que lo que tú estabas pidiendo está muy corto a lo que Dios puede hacer has ponido a Dios en una caja en una box es tiempo de dejarlos salir rompe todo límite rompe todo límite rompe todo límite rompe todo límite no hablas inglés rompe todo límite no hay papeles rompe todo límite no tienes los recursos rompe todo límite tu adoración te va a demostrar que hay mucho más que Dios puede dar y hay mucho mucho más que tú le puedes dar también y mucho más que tú le puedes dar y mucho más que tú le puedes dar pero Esteban lleno de quien full of what del Espíritu Santo of the Holy Spirit puestos los ojos en el cielo looked up to heaven vio que and saw what la gloria de Dios of God y a Jesús que estaba a la diestra de Dios and Jesus standing at the right hand of God and said here I am I see what heaven open and the son of man standing at the right hand of God look at this then they say they giving what yelling what they cover their ears watch this there's people that don't want to hear your worship people that don't understand why you worship the way you worship people never understand bring them a chair let them sit never they'll understand where God took you from they never understand your story they see the glory they don't want to know where you went from they don't understand tell your neighbor they don't understand no entienden la gente te puede criticar people get criticized la gente no puede entender they cannot understand why you worship with times why you worship with coming what you are offering what you worship in the church what you worship or bring a bed it's more comfortable there sleep at church they just said you won't understand I had an encounter with the living God with the living God nobody will understand your worship until they go through your process give them a high five to their neighbor and say they won't understand they said they won't understand us come on we're just getting started we're just starting look still in a yelling voice and very immature la 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 I don't hear nothing your worship is pure head to the enemy when you worship no adoración wishy-washy no adoración mediocre or mediocre worship extravagant worship when you worship it breaks the demon's ears no demon's no devil's no devil's no principality that can resist a genuine worship they cover their ears hear the sound you make the sound you're making they hate it lo odian detestan esa bulla they detest that noise if I were you yo levantara más mi voz I'll lift my voice if I were you no cesara I would not stop come on they hate it lo odian they grinch their teeth they don't understand I feel it right now vamos fuerte come on loud loud Carlos are you ready you know your worship shakes hands I feel from God you're going through a cross your worship will break the devil's ears that's what I'm talking about in the midst of the desert suéltate let go suéltate let go suéltate let go Carlos tu adoración your worship Carlos is the spearhead because Dios ha visto tu sencillez de tu adoración of your worship and then question what you do God receives esa adoración flagrante y sigue adorando que nadie te pare sigue adorando como tú quieras hay muchos que tenemos que perder la ética ministerial hay muchos de nosotros incluyéndome a mí que en vez en cuando tenemos que quitarnos el traje de pastor tenemos que quitarnos el traje de maestro el traje de ujier adora a Dios worship God all my praise adóralo worship him forget about everything forget about your neighbor I feel him lo siento 58 y echándole dragged him fuera de la ciudad out of the city le apedrearon and began to stone him y los testigos pusieron sus ropas the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul y apedreaban a Esteban while they were stoning him mientras él invocaba Stephen prayed and said what Señor Jesús Lord Jesus receive my spirit este tipo this type of person estaba muriendo was dying estaba adorando a Dios and worshiping God la característica the characteristic de un verdadero hijo de Dios of a true son of God es que la muerte lo puede estar llevando death can be taken pero siempre hay una adoración en su boca but there's always a worship in their mouth muchos tal vez no pueden abrir su boca many maybe can't open their mouth but you're here leaders frustrated you don't see fruit in house of peace but you're continuing you're with your pastor how can I do it teach me teach me I want to be empowered that's worship that's worship y puesto de que and he fell on his what y puesto de fell on his what proscuneo postura posture se arrodilló clamó a gran voz cried out Señor Lord do not hold this sin against them y habiendo dicho esto when he had said this durmió he fell asleep un ejemplo tan poderoso a powerful example de la postura of the posture que deberíamos de tener that we should have no importando la circunstancia que atravesamos en la vida mattering the process we have in life pregúnteme si es difícil ask me if it's difficult o yo le pregunto es difícil or ask you is it difficult of course yes no se llamara adoración si no fuera difícil it wouldn't be called worship if it's not difficult porque la adoración worship es algo que nace es something that's born al que no le nace who it's not born from le vale pero al que le nace who it's born from hay algo por dentro de su espíritu there's something in their spirit que no pueden estar quietos they cannot be standing hay algo por dentro something inside rivers of living water que provocan algo provoke something a shout a jump a pacto a pacto in offering something worship is offering when you offer your house like a house of peace you're a worshiper when you offer your time for service you're a worshiper man will not pay have insurance in heaven there's a bank account in heaven there's a book written with all your sacrifice people will question how all of a sudden you receive the business how is que de repente conseguiste un mejor trabajo you've got a better job how is que de repente all of a sudden si tu acabas de venir del encuentro you just came from the encounter how are you leader of a house wait te promocionaron en el trabajo they promoted you in work eres pastor ahora you're a pastor now how all of a sudden all of a sudden vienen para los que trabajan en el secreto go for those that work in secret and reward you in public this is gonna get fire right now esto se va a encender ahora una adoración efectiva an effective worship es aquella que demuestra una buena actitud shows a good attitude una buena postura a good posture en medio de la adversidad in the midst of adversity esa es una verdadera adoración that's a true worship what adversity are you going through we're all going through adversities we're all battling with something or someone what is your attitude many people might not shout they won't get emotional this but how's your attitude how is our character when they give us the bad news there is a diagnostic in our lives how will you react how will you react when they take the house away or if you lose a job how will we react the posture is what counts the posture was never designed to kill you jamás never the process you're going through many questions why me why to me why just me this you know the process you're going through is specifically designed to take out a worship from you you thought worship was socks or I'll worship Sunday no 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 adoración es un estilo de vida worship's a lifestyle adoración es tu actitud worship's your attitude adoración es lo que provoca is what provoca un rompimiento en el ámbito espiritual para que las puertas del cielo se abran a tu favor open to your favor cuando tú adoras estás diciéndole al diablo you're telling the devil diablo mentiroso padre de mentiras father of lies yo soy hijo yo soy hijo yo soy hijo y esta circunstancia jamás me va a parar dame una silla dame dos sillas mantenga su adoración mantenga su adoración mantenga su adoración mantenga su adoración esto es lo que usted va a hacer mantenga la adoración no se espalda mantenga la adoración tú vas a ir a comprar una silla hoy día dos sillas le vas a comprar una para ti y una para el diablo una para el enemigo y tú le vas a decir al enemigo siéntate en esta silla y a lo que tú te sientas me vas a ver adorar y le vas a prohibir que se levante de la silla siéntate bien ponte cómodo porque de ahora y adelante pobreza me vas a ver los ojos y te vas a poner quieto y me vas a ver adorar yo no sé si alguien necesita un rompimiento financiero diagnóstico maldito mírame en los ojos a lo que yo adoro el padre casa que no te sueltas mírame bien mi casa viene en este próximo año oh my God alguien que le pueda decir a los demonios que están atormentando a sus hijos demonios yo soy un profeta así que mírame adorar porque tarde que temprano mi hijo viene de Honduras mi hijo viene del Salvador mi hijo viene de Guatemala mi familia será restaurada mi familia será restaurada come on somebody has to believe it compra la silla no le tengas miedo al enemigo hace dos mil años el diablo hace dos mil años el padre lo venció en la cruz el te hace mandados porque tú tienes autoridad tú tienes destino tú tienes identidad tú eres hijo tú eres hija de Dios y yo declaro sobre ti que todo lo retenido se suelta la petición mírale al diablo mírale al enemigo esta intercesión no pare de romper que cuando cuesta más es cuando más cerca está por desatarse when you're closer to receive it I feel his presence siento su presencia eso that es adoración that's worship worship worship's not this los adoradores que tenemos en Mitra worshipers we have en Mitra you confuse her here because of a mic or touching instruments to touch them you don't know the process behind the wheel something happening pero cuando tú adoras hay rompimiento hay rompimiento hay rompimiento cómpralele esa silla buy that chair it's more después cómprale una silla papá allá en el cielo y dile a papito lindo esta silla es para ti papá siéntate al lado del carro te quiero hablar tengo unos problemas tengo una bronca pero yo te voy a confesar que no me voy a quedar por vencido no me voy a quedar por vencido avanzo porque el tiempo va I advance because time is short número dos presencia número dos presencia Éxodo 35 33 15 mira lo que dice y Moisés respondió that Moses said to him si tu presencia if your presence si tu presencia if your presence no ha de ir conmigo does not go with us no nos saques de aquí do not send us up from here si tu presencia no va conmigo if your presence doesn't go with me yo no quiero ir I don't want to go si tu gloria no va conmigo if your glory doesn't go with me yo no quiero ser parte de nada que no tenga tu presencia I don't want to be part of anything without your presence en esta parte en this part ese es el diálogo que vimos es the dialogue we saw entre Moisés y Dios between Moses and God he said si tu no vas yo no quiero ir if you don't go I don't want to go y esa es una gran importancia en lo que es una restauración en la adoración that's a great importance in the restoration of worship Moisés estaba determinado a restaurar y llevar su adoración a otro nivel to restore and take his worship to another level si él dice yo quiero tu gloria he says I want your glory yo quiero tu presencia I want your presence yo quiero esta restauración en la adoración this restoration and worship tú te tienes que tienes que entender you gotta understand que él representaba he represented the israelitas él era el que representaba ellos he represented them y su corazón dolía his heart was hurt porque no entendía he didn't understand como era posible que la gente iba a ser otro ídolo how is it possible people would make another idol and worship a false god después que él se encontraba con el Dios verdadero after he found himself with the true God y es más it's more en un segmento de exodus in a segment of exodus viene Dios y dice mira yo lo voy a matar a todos God says look I'm going to kill everyone y por la oración because of the prayer the petition of Moses Dios se arrepintió dice la palabra God repented the word sir y no lo hizo and didn't do it you know you have worshipers that are above you that a veces no entiendes porque estás donde tú estás you don't understand where you are where you are someone's breaking in worship for you because of the petition of your pastor that sees for you and you are where you are because of the petition of dad and mom they don't stop praying for us for me for those worshipers that criticizes social media we're here today if you look around you we're a product of worship someone 10-11 years said the land of rich man will be ours the land of rich man will be ours you were born por el yes por el si de un hombre de Dios de una adoración de un hombre de Dios of a worship of a man of God dile a tu vecino tú eres producto de adoración you're a product of worship Moses he could have gone I mean Dios le dijo que él estaba con él God said I'm with you he affirmed it twice pero es que la revelación esta que Moisés the revelation is that Moses si quería más yes he wanted more no es que no solamente la presencia no es que no solamente no es que no quería la presencia it's not that he didn't want the presence he wanted the presence he wanted the glory pero si tu ves más allá but if you see more there Moses estaba expresando otro tipo de adoración Moses was expressing another type of worship listen él sabía he knew que Dios le había prometido God had promised una tierra a land que era de ellos that was theirs que fluía leche y miel that milk and honey flowed pero por el reguero que hicieron los israelitas because of the mess of the Israelites did él quería demostrarle a Dios he wanted to show God que no es que que tú vengas conmigo it's not that you come with me eso es parte lo que te quiero enseñar o demostrar o show you es que no quiero ir a esa tierra aunque fluya leche y miel aunque sea la tierra prometida la bendición es secundaria a tu presencia yo quiero tu presencia yo quiero tu gloria la tierra va a venir la tierra va a venir la bendición ya es tuya pero no se te olvide pero no se te olvide que cuando cargas la bendición primeramente cargues la presencia porque Moisés entendía que con la tierra prometida con leche y miel pero ausente de la presencia de nada me sirve de nada me sirve tú puedes tener millones tú puedes tener una buena familia tú puedes tener todo pero si careces de la presencia no tienes nada no tienes nada sin la presencia y eso es lo que Dios nos quiere hablar that's what God wants to speak to us puedes tener todo you can have it all a Moisés le ofrecieron ese plato de oro con tierra prometida que fluya leche y miel todo lo que él quería y lo que necesitaba y el destino de su vida that Moses was promised everything in the destiny of his life pero aún así se riesgó but even like that he risked himself el Padre Dios se podía enojar y decir el Padre Dios se podía enojar no sé si te confirmé dos veces mejor sabes qué Moses I confirmed twice you know what no more you lose the land you lose the milk I have other worshippers that can obtain it but he risked himself he knew without the presence we're nothing if you don't go I don't want to go if you're not with me why you know what the problem is many times us we obtain the blessing but we leave the presence muchas veces nosotros many times us nos comemos la bendición we eat the blessing pedimos la bendición we ask the blessing adoramos por la bendición we worship cause the blessing when the blessing when the blessing comes Dios está en segundo lugar God's in second place el trabajo the job muy bueno te pueden pagar they can pay you very well if you're more time at work than serving there's a problem the boyfriend or girlfriend can be very good green eyes blonde hair handsome beautiful son daughter if there's no presence it's a failure that was like a youth pastor alright I gotta edify the young people and there's also older people that are single as well so without presence there's nothing you know when you seek the presence and you fall in love with the presence and love the presence where you come out from is a place of presence heaven is a place of presence so por naturaleza by nature the man should seek his presence what presence is something attractive for us in the presence I oh my God lo siento in the presence like the problem comes smaller when you get out of the presence you say wow I saw the problem so great but reality it's a piece of cake I can't get out of it difficult difficult things God took me out the problem is when you're not in worship when you're not in presence everything seems big but when there's a big God about your problem the problem becomes small you understand there's greater things greater things so Moses so Moses he says I want the presence first Exodus 33 7-10 Exodus 33 7-10 whenever the people Israelite came set up camp camp and took it out distance outside of the camp it was called the tent of Lord's presence you know chapter 25-28 he asked him to build up a tent of reunion but it wasn't constructed he went that extra mile he said I'll create my own altar to be an effective worship you have to have your own altar I'm not speaking about this altar I'm speaking about that closet you have at home oh no es que eso es religioso Pastor Eric oh that's religious Pastor Eric we're in the king the man no 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 the grace you know no where is your dwelling place where do you find yourself with God there cannot be presence worship and there's no up come on your altar can be your mind what do you put in your mind what do you see in the internet what's in your spirit your altar es que yo no se como se los voy a decir I don't know how I'll say it es que yo se de lo que estoy hablando I know what I'm talking about porque papá dice una cosa that says one thing puedes hablar por fe pero puedes hablar por autoridad I speak by authority I speak with authority porque por muchos años yo vivía en una casa con estudiantes I lived in a house with students but I put weed every day muchos días many days no tenía un lugar I didn't have a place porque dormía en la sala y tenía ese estufo de marihuana y the smell of leaves y I thought I was high sometimes pero sabes que busqué un baño asqueroso lo limpié traje un ramo de flores y le dije papá he aprendido a establecer un altar con cuarto o sin cuarto con pertenencia o sin pertenencia este es mi altar y cada vez que entrabas yo lo limpiaba porque eres el único lugar secreto yo te vengo a empoderar yo te empoderar yo te empoderar abre una posenta en tu lugar no tienes excusa no excusa metete en un lugar secreto y vas a ver como tu vida va a cambiar you'll see how your life will change I'm sorry ya me pasé de tiempo I got out of time pero tengo un punto más but I got one more point y cuando Moisés había ido a la tienda when Moses had gone to the tent toda la gente se levantaba everyone got up mira los que practicaron idolatría los que practicaron idolatría se arrepintieron se arrepintieron se convirtieron they converted porque mira lo que dice look what it says y cuando Moisés iba a la tienda when Moses went to the tent toda la gente se levantaba everyone got up y permanecía de pie and they stayed standing a la entrada de su propia tienda de campaña they're entering of their own tents siguiendo a Moisés following Moses con la mirada with his eyes hasta que estaba entrando a la tienda till he was entering the tent y cuando Moisés estaba en ella and when he was in it mira lo que dice la columna de nube bajaba the columns of clouds went down y se detenía and it would help a la entrada de la tienda the door of the tent mientras el Señor hablaba con Moisés as the Lord spoke with Moses y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía and they saw the pillar cloud stop a la entrada de la tienda the entering of the land cada uno se arrodiaba every one out town a la entrada de su propia tienda the entering of their own land que dice ahí what does it say there en actitud de adoración an attitude of worship proscuneo proscuneo su postura their posture Moisés Moisés le estaba enseñando was teaching como orar how to worship como adorar how to pray esta es mi inspiración this is my inspiration yo no creo que Moisés tenía que ir todos los días I don't believe Moses had to go every day pero en vez en cuando but here and there yo me imagino a Moisés I imagine Moses me voy a meter I'll get in papá hoy no quiero adorar today I don't want to worship porque es uno de esos días it's one of those days pero por los pequeños but for the little ones por los israelitas for the Israelites para que me vean for them to see me I'll go on the extra mile me voy a meter en la tienda I'll get in the tent voy a empezar a adorar I'll start to worship porque sé que su mirada está en mí I know their sight is on me sabías did you know que la adoración es algo que puede ser modelado a tu vida can be modeled to your life pero si tú no sigues el modelo te pierdes la bendición you lose the blessing uh oh líderes como actuadores adorará tu casa de paz your house of peace will worship si tú no levantas la mano if you don't lift up your hands ellos te están viendo so they'll sing you they'll say why el líder no vino hoy the leader didn't come today que voy a venir why would I come si él no viene a veces if he doesn't come sometimes pero por eso that's why la adoración es algo individual worship something individual aunque el pastor el líder no adore even if the pastor leader doesn't worship yo tengo mi compromiso I got my commitment yo tengo que adorar I gotta worship es que yo no fui salvo por un paquete de liderazgo I wasn't saved as a leadership package yo soy salvo I'm saved porque él dio su vida por mí he gave his life for me yo no voy a dar cuentas al vecino I won't give counts to the neighbor yo estoy comprometido con el cielo committed with heaven mi adoración my worship hacia abajo hacia arriba directamente a Dios directly to God mira lo que provocó ver la gloria de Dios look what it provoked to see the glory of God dad prepare prepare porque papá va a venir a impartir acerca de la gloria dad will impart about the glory mira lo que pasó cuando Moisés vio la gloria look when he saw the glory cuando Moisés entraba a la presencia del Señor when he entered the presence of the Lord para hablar con él to speak with them se quitaba el velo he took up the veil y se quedaba así hasta que salía until he went out entonces comunicaba con los israelitas he would tell the people of Israel las órdenes que había recibido del Señor that he had been commanded to sing al ver los israelitas and they would see que la cara de Moisés resplandecía that his face was shining él volvía a ponerse el velo sobre la cara he would put the veil back on his face y se lo dejaba puesta until hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor the next time he spoke to the Lord a partir de hoy starting today la gente no te va a reconocer people will not recognize you vas a cargar una presencia you'll carry a presence that you can feel it you can see it porque cuando pasas tiempos con Dios es algo inexplicable la gente sabe porque sabe que tú has pasado tiempos con el Todopoderoso prepárate para recibir una doble porción de su presencia en esta mañana of his presence this morning y el último punto y termino last point and I finish el perdón the forgiveness cuando tienes una postura correcta when you have a correct posture cuando tienes presencia when you have presence automáticamente hay un espejo delante de ti y reconoces todos tus pecados y te arrepientes y pides perdón and ask for forgiveness exodus 33 9 exodus 33 9 after he saw the glory he said Lord Lord si en verdad me ha ganado tu favor if truly I've won your favor acompáñanos accompany us you saw his language changed now he said vente conmigo come with me after I saw this glory without doubt you got all the plans ready they are really stubborn pero perdónanos but forgive us our sins and evil and accept us as your own people cuando hay adoración worship hay arrepentimiento there's repentance porque estás en la presencia you're in the presence y en la presencia del santísimo in the presence of the almighty you see yourself con tantos defectos con tantas imperfecciones con tantos pecados con tantos pecados con tantos pecados pero es allí en la adoración there in the worship donde te rindes delante de él y pides perdón por todo lo que hemos cometido and ask forgiveness for everything we've committed como que mucho no le gustó esa parte like many didn't like that part yo ya terminé and I finish cuando hay restauración en tu adoración when there's restoration in your worship y la llevas a otro nivel and you take it to another level tu postura cambia your posture changes you provoke presence de Dios en tu vida of God in your life y llegas al perdón and you reach forgiveness en esta mañana and this morning quiero que ministremos I want us to minister el equipo ministremos the team to minister pero quiero que entremos en una adoración but into a worship esta enseñanza this teaching es nada es nothing sino adoramos if we don't worship cuantos creen que para el domingo that for Sunday podemos tener esta misma atmósfera de adoración we can have the same atmosphere of worship porque está fuerte because it's strong se siente you feel it y como yo le dije since I said Dios no va a mentir God will not lie Él no va a mentir He will not lie muchos van a ser quebrantados many will be broken tú vas a ver porque sea a veces que algunos en vez de adorar andan viendo alrededor de uno and sometimes others worshiping they see other people te vas a mantener con los ojos abiertos you that will stay with your eyes open vas a ver la gente llorando como bebé you'll see people crying like babies y vas a ver que tú hubieras cerrado los ojos también y tú hubieras conectado también and connected as well y hubieras estado llorando como bebé como ellos and be crying like you're looking at them take away the suit of pastor including myself a bleeder and let's worship God how many will worship with me quickly usher do lines people will come running do lines we'll worship on the altar for all those watching online Dios está restaurando God's restoring la adoración en esta nueva temporada worship in this new season Dios quiere restaurar tu adoración God wants to restore your worship tal como Moisés restauró as Moses restores la adoración en el pueblo de Israel you'll worship in the people of Israel Él quiere restaurar tu altar de adoración He wants to restore your altar of worship cambia tu postura change your posture recibe la presencia receive the presence y pídale perdón al Padre and ask forgiveness to the Father you'll see your life will change nos vemos el miércoles o si todo el Wednesday a las 7 y 15 7.15